Bueno, vengo desde el área de la Subsecretaría de Economía Popular. Bueno, el objetivo de la visita es visitar los distintos cursos que se están desarrollando a partir de la presentación del proyecto ya hace un año, en el área donde yo trabajo con mis compañeros técnicos y la idea es que las personas se capaciten en diferentes tipos de oficio para posteriormente lograr mejores condiciones de trabajo o generar un autoempleo. Es decir, que es una capacitación para el trabajo, para lo laboral, que es sumamente importante para la dignidad de toda persona, poder valerse por sí misma. Y a partir de este proyecto se le brinda la posibilidad de poder capacitarse en oficios tales como auxiliar techista, peluquería, encuadernación, telar mapuche y bici repara, que son los oficios que hicieron un relevamiento el equipo técnico del municipio, con Jorge a la cabeza, que consideraron que son los que más demanda tienen en Esquel y que podrían llegar a tener inserción laboral concreta. Se dio a difusión a través de distintos medios, redes sociales, la inscripción a los cursos. En algunos todavía quedan algunas vacantes, por lo tanto se pueden anotar, quedarán en lista de espera en otros, porque a cualquier persona le puede suceder que tengan inconvenientes y se producirá una vacante que hay que aprovecharla. Y bueno, visité varios barrios donde se desarrollan los cursos, en San Seferino, en el barrio Don Bosco es, Don Bosco, Buenos Aires. Y de lo que surge en general de los participantes es que, bueno, en principio están muy agradecidos por tener la posibilidad de asistir a los cursos que son gratuitos, por cuanto de manera privada no podrían realizarlo, por no tener posibilidades económicas de llevarlo adelante. Y bueno, por otra parte también aparecen historias personales, de realización personal y también de pensar emprendimientos para la venta de los productos que después puedan realizar. Y también el hecho de juntarse, de agruparse, de escuchar las historias de cada uno y de ayudarse unos con otros también, porque lo que uno tiene, el otro no. Y van intercambiando experiencias, se apoyan unos a otros también. Cuatro meses de ejecución, con una carga horaria bastante importante. Y bueno, abarca distintos tipos de horarios, depende también de las necesidades de los participantes, porque hay algunas personas que tienen ocupaciones o por ahí, si consiguen algún trabajo, pueden arreglar los horarios para no dejar los cursos. Ellos van a recibir un certificado que les va a dar el ministerio, también con el logo del municipio, porque también les va a servir para su currículum, para sus antecedentes. Es como un reconocimiento al desarrollo de los cursos y el aprendizaje que van a llevar adelante. Una vez que terminen la ejecución de los cursos, el municipio debe rendir todo lo que el Ministerio de Desarrollo Social depositó. Una vez que se rinda todo, sigue un circuito de cierre, y bueno, después tienen que hablar nuevamente con las autoridades del Ministerio para proponer nuevos talleres, nuevos oficios, en base al diagnóstico que se haga de la situación. ¡Gracias!